Hoy vamos a hablar de cosas serias. Me veo en la obligación de realizar este vídeo debido a los acontecimientos ocurridos en los últimos días. De hecho, no tenía pensado hacerle porque el tema del que vamos a tratar hoy no tenía que ver directamente conmigo, pero en las últimas horas diferentes medios o seguidores me han empezado a vincular o postular como el próximo y futuro embajador de una casa de apuestas deportivas, de la que no me apetece nombrar, y que a su vez es patrocinador principal del club de fútbol Monterrey. Señores, para los que no me sigáis en mis redes sociales, ya lo he dicho en una publicación, nunca, pero nunca he necesitado ni que me pague un club, ni una marca, y mucho menos una casa de apuestas deportivas para sentir los colores de un equipo. Mi amor por Rayados fue algo orgánico, algo natural, algo totalmente inocente. Yo hice una simple predicción en la final de la CONCACAF 2019 entre Tigres y Monterrey. Mi gatita bebé eligió a Rayados, porque así tenía que ser, estaba escrito, y yo, pues por hacer la gracia en la final, apoyé al mismo equipo que mi gatita eligió, que casualmente fue el talismán, se ganó el más internacional de Nuevo León, y gracias a Dios, los azares de la vida, una marca totalmente ajena al Monterrey, los fieles del canal ya lo sabéis, que no me pagó nada, simplemente el viaje y disfrutar de la experiencia, me invitó al Mundial de Clubes. Ahí están los aficionados de Rayados apoyando a full, eh. Allí conocí a la mejor afición del mundo. Nunca en mi vida he disfrutado tanto de una experiencia, nunca en mi vida he sentido tanto calor, tanto cariño. Y a partir de ahí, fui un rayado más. Que me gustaría trabajar con el Monterrey. ¿Y a quién no? Soy youtuber, pero no gilipollas. Si soy creador de contenido de fútbol y viene una marca o un equipo, ¿cómo no voy a seguir dedicándome a lo que me gusta? Si puedo seguir disfrutando de esto, claro que lo voy a hacer. Eso sí, ni Tigres, ni Barcelona, ni un equipo que vaya en contra de mis principios. Y mucho menos una casa de apuestas deportivas. Porque mi ética y mi moral no me dejarían hacerlo. Yo soy lo que soy gracias a vosotros. Me ven niños, me ven adultos. No puedo patrocinar apuestas deportivas. Me han ofrecido cantidades escalofriantes, que seguramente me solucionaban la vida en los próximos 10 años. Más dinero del que nunca he tenido. Pero no puedo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Esto es una larga historia. Todo empezó con mi gatita. Y elijé a Monterrey. Fue el destino. Y a partir de ahí, pues sí que estaba un poco diciendo, qué bien me cae Monterrey. Quizás es el equipo que mejor me cae de México, de la Liga MX, pero después de todo el tiempo, de tantas desveladas, que al final Rayados tiene un hueco en mi corazón. Y soy mitad madridista, mientras Rayados, literal. Lo que más me gustó es sobre todo lo que hay detrás, la afición, el sentimiento, ¿no? En la vida y en la cancha. Rayados es diferente. No es fútbol, es un sentimiento, de verdad. Y señores, os lo digo bien clarito. El club de fútbol Monterrey es gigante de acero. Es afición. El jugador número 12. El cerro de la silla. La carnita asada. El Monterrey no necesita a ningún embajador, ningún influencer que le promocione internacionalmente. Que yo lo hago con gusto. Que yo disfruto haciendo esto. Que yo amo al Monterrey. No sé cómo decirlo ya, que ya son muchos años, que es imposible fingir este sentimiento trasnochada, tan trasnochada. Que subo pocos vídeos del Monterrey. Que a día de hoy, mi contenido está variado. Subo de Real Madrid, Barcelona y mis vídeos más virales no son precisamente del Monterrey. Que sí, que me pongo camisetas de otros equipos, de la Liga MX, del Chivas, del América, de Cruz Azul, del León. Y así voy a seguir haciendo porque soy youtuber de fútbol. Esa gente que me critica por llevar diferentes camisetas son los primeros que llevan camisetas del Chelsea, del Arsenal, del Manchester United. De siempre vosotros aquí youtuber no veis con más de 100 camisetas de diferentes equipos. Tengo una colección de más de 200 camisetas. Nunca me pondría ni Tigres, ni Barcelona. Ya sé que muchos lo están deseando para sacarlo en fotos pero es que nunca me la voy a poner. La tengo para hacer la predicción. Me gusta tener una colección completísima. Y cuando hago predicciones y tal, pues pongo la camiseta del equipo amarillo del norte. Ese que es chiquitito. Y la del Monterrey. Yo me pongo camisetas porque amo el fútbol. Amo el fútbol mexicano. Que yo creo que es que hay gente que no se entera, por favor. Y dicho esto, el tema del que vamos a tratar hoy es de Jero Freysas. Un creador de contenido argentino, cómico, una persona a la que yo admiro muchísimo porque tiene un talento increíble. De hecho nos seguimos en redes sociales y no tengo nada en contra de él. Es embajador de la casa de apuestas que no he querido nombrar antes. Es hincha del Monterrey desde hace mucho tiempo. No sé si antes o después que yo. Sinceramente me da igual, pero yo sí creo que se ha rayado de corazón. Soltó un comentario no sé si en un directo o en algún vídeo porque él ama muchísimo a Messi y claro al enfrentarse contra el Inter de Miami. Decía que estaba muy en contra, que le había cabreado, que la afición rayada había abucheado a Messi en el gigante de acero. Yo, bueno, os dejo el vídeo por aquí para que sepáis el contexto al 100% y saquéis vuestras propias conclusiones. Cuando pasa lo de ayer, porque yo ayer estaba en el estadio, me dio bronca, obviamente, me dio bronca, pero yo ya tengo soy campeón del mundo. Yo soy campeón del mundo. Yo estoy seguro de lo que somos y de lo que es Messi. Y Messi está seguro de lo que es. Messi ya ganó todo. Tiene siete ¿cuántos son los balones de oro? ¿Siete? Campeón del mundo, Copa América, Champions. ¿Ustedes se creen que le va a afectar eso? Ocho. Cierto. Ocho balones de oro. A lo que voy, digo, esto no es... Es fútbol. Toda esa gente que ayer lo puteaba a Messi, a Messi lo cruzan por la calle y le van a pedir una foto y le van a abrazar. Yo personalmente no voy a decir lo que pienso al respecto. Yo respeto a Jero y si a él lo ha querido decir así, cada uno yo creo que tiene que decir lo que piensa. Lo respeto, pero no lo comparto porque ha podido dar pie a la interpretación de que Messi es más grande que el Monterrey. Ya quedas ahí como la duda, ¿no? De que como ha ganado todo, le da igual, no va a servir que le abucheen. Lo de abuchear a el crack del equipo rival, eso tiene muchos años. Eso es fútbol, al fin y al cabo. Te puede parecer bien o mal, pero ¿qué esperas? O sea, si ahora viene mi máximo ídolo, Cristiano Ronaldo, a jugar contra el Monterrey, yo no le voy a abuchear. Pero sí que voy a desear que tenga el peor partido de su vida porque quiero que gane el Monterrey. Y Zaba, si se enfrentan el Monterrey y el Madrid en una final del Mundial de Clubes, ¡el Monterrey! Quiero que gane el Monterrey, que el Madrid le sobran Mundiales de Clubes. ¡Por favor! Que gane el Monterrey y haga historia y ponga a México en lo más alto. Pero aún así, yo creo que os estáis pasando con Jero Freysas. De hecho, se está hablando de que esa casa de apuestas deportivas ha roto el contrato con él, que el Monterrey se ha enfadado con él. Yo no tengo ni idea y tampoco me importa. Espero eso sí que él esté bien, que no vaya a mayores. Ya sabemos cómo es la toxicidad de hoy en día, ¿no? O sea, no estoy en este vídeo para hundir a nadie, más bien todo lo contrario. Pero sí que os digo que a mí no me vais a ver en ninguna casa de apuestas deportivas formar parte. Ojalá me llame algún día el Monterrey y me diga Zaba, te vienes al Gigante de Acero y vienes a ver esta final entre el América y el Mon... Me vuelvo loco. O sea, vamos a ver, no soy gilipollas. Espero que no lo necesito, que yo voy a seguir apoyando a mi Monterrey cada noche, cada madrugada. Me quedo la garganta lo que haga falta, señores. Ya me conocéis, ya me conocéis. Y sé que siempre voy a tener gente en contra porque tengo un lema. Si no hablan de ti es que algo has hecho mal. Gracias a los haters soy lo que soy. Es así, ya está. Yo podría haber decidido apoyar a la América si quería seguidores o dinero porque tienen más audiencia, tienen, pues eso, más seguidores y seguramente me iría mejor lo que es en el trabajo y económicamente. Pero es que me da igual. Yo soy feliz con el Monterrey. Es mágico, es algo hermoso. Y a día de hoy, de verdad, soy más del Monterrey que del Real Madrid porque lo que he sentido en tan poco tiempo no lo he sentido en mi vida. Espero no haber ofendido a nadie porque no ha sido mi intención. Yo simplemente he dicho lo que pienso, lo que siento. O sea, me la suda lo que piensen los haters completamente. Y lo último que os digo que os quede bien clarito. Viva el glorioso club de fútbol Monterrey. Os quiero y vamos a por la sexta y vamos a ganar la conca y la vamos a ganar. Es más, no me gustan las apuestas deportivas, pero si hay un tipo de apuesta que me gusta y es la del sentimiento. Por eso, y aquí queda escrito en este vídeo, si el Monterrey hace doblete, conca más liga, que la conca ya la tiene ahí encaminadita, me tatúo el escudo del glorioso club de fútbol Monterrey, me lo tatúo. Mi primer tatuaje, que no tengo ninguno, estoy limpito y en mi piel blanquita se vería que ni tan mal. Tela, tela, tela. Así que ya está dicho. Os quiero, lo siento por los gente, yo sé que duele, yo sé que es un vídeo que duele, hace pupita, pero es lo que hay, si es que gracias a ellos también sois lo que sois, no puedo decir otra cosa.